Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El otro día ya supimos más o menos por el rango que andamos en esta serie en Nova 2, así que vamos a intentar ganar partidas y subir ese MMR. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si ganamos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Partidita en el mapa de Inferno para variar. Vamos con todo. Va, 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 va. Dice que vamos, ¿eh? No tenemos el mejor respawn de la historia. Lo normal es que nos comamos una buena poronga, confiño. Ahí la tenemos, la primera. No nos ha quitado tanta vida. Hay otro, me está bloqueando Titán. Vale. Two more right side, two more right side. Mid, mid, mid. Menos mal que he salido de ahí. Menos mal que he salido de ahí. Ahí voy, ahí voy. Let's go, Eps, bro. Eh, I don't hear it. Your mic is bad. I think it's at first defusing. What? We have no time. We are going to do this. Oh, this is weird. ¿Puedes hapar el compañero? Hay uno en medio. Nah, no hay. Joder. Me va a tocar pillar en la cae de nuevo. Tengo uno en corta, ¿no? Lo acabo de dar un beso en la cara. Ponte total matable. Guys, I'm planting. I'm planting the bomb. Oh my god. Nice. Low shot. Venena low. Venena low. No, no, no. Great shot, guys. Menos mal. Menos mal. Porque he paniqueado, eh. He paniqueado. Pensaba que estaba más lejos de larga. Se están retando uno versus uno en medio de la partida, eh. Vale, mira, vamos al molotov. Lo he visto pasar, eh. Le he visto pasar. ¿Dónde vas? Me la pela, eh. Pues a la partida. Ahí lo tiene. Perfecto. Perfecto. Equipo muy superior, eh. Esto es un team div de la hostia. Menos mal, menos mal. Estoy viendo como que están reportando, es lo que quiero llegar a entender de lo que está pasando. Vamos a hacer la resa, la de toda la vida, ¿vale? Para matar a esta gente. Nos hacemos flash aquí. Nos hacemos flash acá. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pretendéis? ¿Qué pretendéis? Sal de la olla, tío. Sal de la olla, tío. Bueno, ganamos la ronda 9-3. Está bien, 7-1 también. Tengo amenaza a Brasil, como siempre. Espero que vaya bien Brasil. Y uno de... Tío, que se están retando... Todo el rato, ¿no? Yo voy a picar medio. Vamos a picar medio, va. A ver qué pasa. Ay, son muy malos y yo peor. ¿Y el de arriba no me estaba ayudando? Ah, vale. No me estaba ayudando, la ha matado. Se hemos fallado muchísimas malas, tío. Yo no me esperaba a tenerle por secundaria. Vale, carencias, carencias. Os lo he dicho, ¿eh? En la defensa iba a estar... Ah, tienes la bomba. Too low on A. Vale. O sea, pueden nacer, ¿eh? Vale. Perfecto. Solo queda uno. No se sabe. Maybe FK. A ver si lo puedes revisar. I'm watching UK. Ojo de este FK, ¿por qué? ¿Por la paliza? No. No, no. All play, guys. Ronda ganada. Chicos y chicas, ya nos queda menos para saber el rango, ¿eh? Ya no nos queda nada, tío. Qué ganas. Me parece que sería la... Justo cuando empiece el Major sabremos el rango. Me gustaría adelantarlo un poquito. A lo mejor me salto un capítulo, ¿eh? En plan... A lo mejor me salto una victoria y así lo podríamos saber antes de que empiece el Major. No sé qué preferís, ¿eh? Mi idea era subirnos las 10 partidas esas de posicionamiento. Vale, ya está. Sí, chicos y chicas. Matamos uno con Granada. Matamos otro con 9p9. Ronda muy... O sea, partida muy sencilla. Quedamos MVP de la partida con 31 puntazos. Y nada más. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así... Realmente al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.